...el exorcista. La iglesia de Salta creó el ministerio del exorcista. Los creyentes podrán acceder para expulsar los demonios si no se hubiera. Para Tamara, la primera que va a ir a Tamara. ¿Está en línea el padre Acuña o no? Sí. Padre Acuña, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Encantado de saludarte, Chiche. Un placer. Aquí eres la distancia, 16.000 kilómetros. Estoy en España. Y ansiaba conversar contigo. La verdad que extraño estar contigo. Y saludo a tu hermoso equipo delante y detrás de la cámara. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Padre Acuña, ¿me explicas qué es esto del ministerio del exorcismo? Muy bien, muy bien. Bueno, el exorcismo no lo inventó la iglesia. El exorcismo es un mandato del propio Jesucristo para los cristianos, aunque hay exorcismos en muchas tradiciones religiosas. Esto es lo interesante. Hay exorcismos en el judaísmo, hay exorcismos en el islam, hay exorcismos en el hinduismo. Es decir, muchas tradiciones que tienen libros sagrados y entienden un mundo sobrenatural, entienden también un combate contra el mal, Chiche, y a los amigos. Y no es un hecho excepcional que la iglesia nombre exorcistas. Es decir, desde el principio Jesús nombra a sus discípulos como exorcistas, vayan, salen a los enfermos, bauticen en nombre del Padre y Hijo del Espíritu Santo y expulsen los demonios. Es decir, es un mandato dado desde el principio de la historia del cristianismo. Lo extraño es que haya obispos que no los nombren, ¿no? Es decir, ahí está el punto. Para mí es una buena noticia que exista una arquidiócesis en la Argentina que haya tomado esta iniciativa en serio, no como algunos medios gráficos ponen expulsar a los demonios, entre comillas, porque expulsar a los demonios, entre comillas, parece devaluar el hecho mismo de la acción de la iglesia contra el demonio. Y el demonio no es una idea, no es un concepto, una inteligencia. El demonio es una inteligencia, un ángel caído como tal. Para entender un poquito, ¿el demonio es una figura o es la ausencia de Dios? Porque los jesuitas dicen que el demonio no existe, pero que sí existe la ausencia de Dios. ¿Cuál de las dos cosas es? Bueno, hay un punto muy lindo lo que dices, Chiche. Es decir, a lo que habló en su oportunidad uno de los superiores jesuitas en Roma le contestó la Asociación Internacional de Exorcistas de Roma, hablando de que el demonio existe. Y si no se creyera en el demonio, no se puede rezar más el Padre Nuestro, Chiche, porque el Padre Nuestro tiene un exorcismo cuando dice y líbranos del mal. O sea, el propio Jesús ahí anuncia una batalla contra el mal. El malo, aquel que busca nuestra perdición. O sea, el demonio existe, no es la ausencia de Dios. Existe un ángel junto con una corte de ángeles que se reveló contra Dios al momento de la creación del hombre para mostrar que nosotros éramos un error. La creación de Dios era un error. El compartir su amor con nosotros era un error. Y a partir de allí busca pervertir la historia humana. Miremos cómo están las cosas. Busca pervertir la historia humana y hacer de cuenta que ellos tienen la razón de que somos un gran error. Ahora, Padre, ¿quiénes hacen exorcismo? ¿Quiénes están autorizados a hacer exorcismo? ¿Y de qué se trata? Muy bien. En la Iglesia de Roma, los autorizados a hacer el exorcismo son de Roma, de la Iglesia Latina, vamos a decir, en general. La Iglesia de Oriente tiene otra tradición. En la Iglesia de Oriente hay una idea de que hay un carisma exorcístico, de que hay un don de Dios para expulsar los demonios y no hay un mandato exorcístico. Sí lo hay para Occidente cristiano, la Iglesia romana y otras iglesias de tradición, donde los obispos nombran, como en este caso ha pasado con la Arquidiócesis de Salta, a través de su obasobispo, nombran a sacerdotes para que se encarguen de este tema en particular. ¿No es cierto? Con mucha prudencia, pero son sacerdotes delegados para... Pero no están nombrados. Padre Acuña, te mando un abrazo, te agradezco la gentileza. Un placer hablar contigo. Un abrazo inmenso, Chichi. Una bendición para ti y para todo el equipo. Dios quiera que nos conectemos antes de la Navidad, pero si no, Feliz Navidad para cada uno y para toda la Argentina. Vamos rápido con atención, por favor.